¿Cómo pueden hacer una explosión isométrica para sus programas arquitectónicos? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Gerard Weiser y estoy muy contento de darles nuevamente la bienvenida a nuestro canal y en concreto a esta sección de visualización arquitectónica. El día de hoy vamos a elaborar una explosión isométrica para cualquier programa arquitectónico que ustedes quieran realizar. Este tutorial está muy sencillo, les aseguro que les va a ayudar y básicamente vamos a usar la herramienta de ilustrador y algún otro programa para generar nuestro modelo en 3D. Antes de comenzar el tutorial los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y también a que visiten mis redes sociales ya que estoy subiendo contenido visual de valor que les puede ayudar a ustedes. Así que vayan y apóyenme también a mis cuentas alternativas que se las dejo por acá. Sin más introducción, que lo disfruten y vamos allá. Vamos a generar nuestro modelo en 3D en el programa que nosotros usemos, no importa cuál usemos, si es SketchUp, 3D Max, en este caso estoy usando ArchiCAD y voy a generar una vista en 3D, una vista isométrica axonométrica. Vamos a dar OK y aquí ya vemos cómo se pone nuestra vista. Esta vista la podemos sacar de cualquier programa. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser la explosión de nuestros objetos conservando la isometría. Como vemos, cada uno de los colores se identifica a un modelo diferente y a una forma diferente que tiene una función determinada en el proyecto. Así vamos a ir explotando todas nuestras formas, ya sea en el eje horizontal o vertical, pero siempre conservando las distancias, la proporción y la vista isométrica. Una vez que tengamos nuestra explosión hecha, vamos a crear un nuevo documento 3D con el nombre que queramos. Aquí ya tenemos nuestro documento. Vamos a ir a 3D Document Settings y vamos a poner aquí una pluma uniforme y también vamos a poner la computadora que vemos. Vamos a cambiar la pluma con la que se visualiza a una de .35 milímetros y aquí ya tenemos nuestra vista. Como vemos, se quitaron los colores, pero no importa. Vamos a generar un nuevo layout en el que vamos a colocar nuestra vista y aquí simplemente vamos a colocarlo y hacer los ajustes necesarios con Control T, como ya sabemos. Vamos a eliminar el título y podemos dejar esta pluma en esta ocasión. Una vez que tengamos nuestro documento guardado como un PDF, vamos a abrirlo con ilustrador. Vamos a dar OK. Se abrió nuestro documento. Como vemos está en blanco. Vamos a eliminar los objetos que quedaron por encima. Vamos a soltar la máscara de recorte para poder editar nuestros elementos. Vamos a seleccionar todo y lo vamos a ajustar a la pantalla. Para comenzar, vamos a aplicar una paleta de colores a nuestro proyecto. Para ello, podemos visitar Adobe Color, en donde podemos encontrar distintas paletas de colores. Vamos a descargar la que más nos agrade y la vamos a colocar en nuestra mesa de trabajo en ilustrador. Una vez que tengamos nuestra paleta de colores, incluso si ocupamos más, podemos generar más colores. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el color de nuestra capa y vamos a cambiar los colores de cada elemento dependiendo el modelo que queramos editar. Aquí ya, por ejemplo, tengo un modelo rosa y un modelo azul. Después sigue este, que es una forma más rectangular. Y así vamos a ir cambiando el color de los elementos dependiendo la función del proyecto para identificarlos de mejor manera. Una vez que estén listos los colores, vamos a crear una nueva capa que se va a llamar líneas. Estas van a ser las líneas de proyección de nuestras figuras. Para ello, vamos a cambiar a trazo y vamos a cambiar este trazo a un color negro. Vamos a ir a trazo y vamos a poner una línea discontinua con un guión de 10, un hueco de 10 y un guión nuevamente de 10. Nosotros podemos configurarlo como queramos de acuerdo a la escala de nuestro proyecto para que se vea más o menos. En esta ocasión me parece que está bien así la línea. Entonces, vamos a empezar a generar nuestras líneas de proyección de acuerdo a nuestra vista. Les recomiendo que no saturen su dibujo de tantas líneas de proyección y nada más coloquen las que sean necesarias para que se entienda que el objeto va en esa posición. Una vez colocada nuestra vista de proyección, vamos a seleccionar todo el color blanco de fondo de nuestros objetos y vamos a eliminarlos. Después vamos a generar una capa de fondo y con la herramienta pluma vamos a seleccionar toda la forma de nuestro programa arquitectónico central para darle un color único de relleno. Va a ser un color un poco blanco y voy a bajar la opacidad porque al final voy a agregar una imagen de fondo para darle textura a mi proyecto. Cuando estén listos nuestros elementos, voy a crear una nueva capa en donde voy a colocar mis iconos. En este caso tengo algunos iconos cargados que ya les dejé en otro vídeo. Los invito a que lo vean también. Voy a copiar estos elementos y los voy a posicionar. Estos elementos son editables, entonces les puedo cambiar la escala y también el color, ya que son vectores. Simplemente voy a añadir un icono por cada pieza del proyecto para distinguir la función de cada uno de los elementos. Nosotros podemos agregar tantos como queramos, pero les recomiendo que no los saturen para conservar una imagen simple y limpia. Otra forma en la que podemos añadir iconos es visitar la página de Free Icons y aquí podemos descargar de la misma forma que en Flaticon algunos iconos. Podemos encontrar iconos diferentes que podemos descargar en formato editable para después pasarlo a ilustrador. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo generar un vector desde un PNG. Vamos a descargar el PNG, lo vamos a arrastrar a ilustrador, lo vamos a escalar y vamos a ir a propiedades y con la herramienta calco de imagen vamos a poner logotipo en blanco y negro. Vamos a expandir este dibujo, vamos a desagrupar y eliminar el fondo blanco que se genera y vamos a dibujar un círculo. Vamos a enviar este círculo para atrás y con la herramienta alinear con objeto clave vamos a alinear nuestro objeto. Vamos a seleccionar ambos elementos y vamos a ir a la herramienta busca trazos, dividir. Vamos a desagrupar y nuevamente vamos a eliminar el relleno negro que nos generó. Vamos a agrupar nuestra figura y ya tenemos listo nuestro icono que es un vector que podemos cambiar de color. Finalmente si quiero añadir textos para que sea más descriptivo y explicativo mi proyecto puedo agregar una nueva capa y agregar el texto a los elementos que consideremos necesarios. Después voy a agregar una nueva capa que va a ser el fondo, en este caso voy a agregar una imagen que es como papel para darle más visual a mi proyecto. También si considero que mis formas necesitan más brillo o más opacidad lo puedo hacer, simplemente subo la opacidad de mi color para darle más brillo y tonalidad al proyecto. Finalmente así quedaría nuestra presentación final con la que podemos presentar nuestros proyectos de mejor manera. ¿Qué les pareció este tutorial muy sencillo que realicé para ustedes para que puedan realizar sus visualizaciones arquitectónicas de la mejor manera posible? Comenten acá abajo qué les parecieron estas herramientas usadas en el vídeo y también qué les pareció el vídeo. Si les ha funcionado y les ha ayudado también los invito a que me mencionen en sus historias de Instagram con los proyectos que ustedes vayan realizando para así ir viendo sus trabajos e ir compartiendo sus visualizaciones con las demás personas de la comunidad. Estén muy atentos a próximos vídeos en el canal, los invito a que se suscriban, a que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de ningún vídeo de nuestro nuevo canal. También los invito a que le den un like, a que lo compartan para que más compañeros y amigos puedan unirse a esta comunidad. Sin más, yo soy Gerard Wizard y nos vemos en un próximo vídeo. Chau! Chau!